Son las 8 horas con 13 minutos, regresamos con más de UCSG Noticias y en estos momentos vamos a iniciar con las entrevistas en esta oportunidad con el ingeniero Rodrigo Andrade, experto en banca retail. Rodrigo, un gusto estar con usted en esta primera emisión de UCSG Noticias y darle la bienvenida a esta entrevista precisamente para dialogar sobre las billeteras digitales en el Ecuador y en la región sudamericana. No sé si hiciste una pregunta, ya te escuché al final nada más. Le decía Rodrigo, bienvenido a UCSG Noticias, un gusto estar con usted precisamente para dialogar acerca de lo que son las billeteras digitales, un tema que nos despierta bastante curiosidad e interés quizás por la incipiencia de este tema y de los mecanismos digitales en todo lo que tiene que ver con adquisición de bienes y servicios. Pero para quitarnos la duda, iniciando con esta entrevista, explíquenos un poco qué es la banca retail, esto nos llamó mucho la atención. Bueno, muchas gracias, Pavel, por el espacio. Nosotros en Peigo venimos construyendo ya desde hace un año una billetera digital y la idea es poder democratizar todo lo que tiene que ver con medios de pago en el Ecuador. Banca retail tiene que ver con la banca de las personas, cómo facilitar el acceso a las personas naturales, todos los temas de servicios financieros. Ahora, esto se ha hecho bastante bien durante muchos años en nuestro país, sin embargo, todavía hay cifras que nos indican que hay mucho por hacer. Por ejemplo, 45% de la población adulta en el país no tiene aún una cuenta bancaria y más del 80% de la población adulta no tiene acceso a un crédito bancario, del sistema bancario del Ecuador. Con lo cual todavía hay mucho espacio y hay mucho por hacer y ahí es donde acciones como Peigo, proyectos como Peigo, nosotros vamos enfocado justamente a ese segmento que por ahora o hasta ahora la banca no ha llegado. Y nosotros lo que queremos es a través de medios digitales, una billetera 100% digital, poder llegar a toda la población ecuatoriana y en especial a ese segmento que aún no tiene servicios financieros. La cifra que usted nos menciona es bastante importante, estamos hablando casi cerca de la mitad de la población ecuatoriana, que aún no posee una cuenta en el sistema financiero nacional. En este comunicado al cual nosotros tuvimos acceso, donde se nos detallaba estas cifras, pudimos ver que se hacía una distinción entre aquel segmento poblacional que está subbancarizado o no bancarizado. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando hablamos de no bancarizado, es esto que señalaba de un 45% que no tiene cuenta en ningún banco. Luego hay una población que nosotros llamamos subbancarizada, que es aquella que ya ha abierto una cuenta en el sistema financiero, ya sea un banco o una cooperativa, sin embargo todavía no ha tenido acceso a crédito. Es decir, en los bancos, en las instituciones financieras hablamos del activo, que son los créditos que dan los bancos, y el pasivo que son los depósitos de los clientes y así se refleja en el balance de cualquier institución financiera. Cuando un cliente deposita o abre una cuenta, el banco lo ve en el pasivo, pero no en el activo. Entonces, por eso le decimos subbancarizado. Solo una parte del cliente ha sido atendido y no todo. Entonces, lo que queremos nosotros es llegar también a esa población y a futuro, Paygo hoy es una billetera digital, pero a futuro va a empezar también a dar créditos, nanocréditos, créditos pequeños, desde 25 o 50 dólares a población que hasta ahora no ha tenido acceso. Todo esto bajo un esquema 100% digital. Esta iniciativa de Paygo, que se plantea como una billetera digital, es un concepto también bastante novedoso. Vemos que quizás, al menos a nivel del Ecuador, existe bastante resistencia al acceso a transacciones de carácter digital, ya sea inclusive las mismas transacciones tradicionales que prevén los mecanismos virtuales que proporcionan los bancos ya existentes. Más aún, también el auge de las tiendas digitales, donde varias personas en el Ecuador realizan sus pedidos a través de estas tiendas virtuales y, sin embargo, sigue despertando cierta desconfianza. ¿Cómo se puede ir modificando esa idiosincrasia y avanzar hacia la digitalización de la transacción de bienes y servicios? Por un lado, y como tú dices, Pavel, es cierto, todavía hay bastante por trabajar. Sin embargo, a partir de la pandemia y en especial los meses donde hubo restricciones de movilidad, realmente se vio a nivel de todo el comercio y también en la banca un crecimiento muy importante de casi el 40% entre 2019 y 2020. Y ese crecimiento en transacciones digitales ha venido, se mantiene, es decir, la población aprendió que se puede hacer transacciones digitales y no ha dejado de hacer y más bien viene creciendo. Creo que este proceso de educación que nos toca a todos los que estamos involucrados en temas de transacciones digitales debe mantenerse. Debemos seguir trabajando por la parte de seguridad y brindarle al cliente la tranquilidad necesaria de que todo su proceso, su transacción y en especial sus recursos, su dinero, que es súper importante, está bien, bien protegido. Para nosotros en Pego ha sido fundamental a lo largo de este proceso de construcción de la aplicación, en primer lugar, apuntar a la seguridad del cliente y a la facilidad de la operación de la aplicación para que sea muy sencillo de poder utilizar y no sea algo muy complejo. Pocas transacciones, muy bien identificadas en la aplicación y que ellos se sientan cómodos y tranquilos de poder utilizarla. Ahora, importante también compararnos con países vecinos, Colombia y Perú, cuya idiosincrasia, cultura y forma de pensar no son muy distintos a nosotros los ecuatorianos. En Perú ya hay una aplicación de billetera digital con más de 10 millones de clientes y en Colombia hay dos que tienen 12 y 11 millones de clientes respectivamente. Es decir, yo creo que Ecuador no se puede quedar atrás. Nosotros como Pego queremos que Ecuador empiece a cambiar su forma de pagar, de hacer transacciones y estamos seguros que el ecuatoriano en muy poco tiempo, si ofrecemos algo seguro, sencillo y simple, lo va a adoptar rápidamente. Cuando hablamos acerca de billeteras digitales, quizás uno de los primeros ejemplos que se nos viene a la mente, al menos en el caso ecuatoriano, viene siendo en plataformas como PayPal, que ya tiene muchos años de operación, vemos que por lo menos a nivel de las pymes y especialmente aquellas que brindan servicios, existen en ocasiones clientes que ofrecen pagar a través de esta clase de plataformas. Sin embargo, lo que despierta especial resistencia en aceptar esta clase de transacciones es el hecho de que el dinero permanece, aparentemente en la billetera digital, pero posteriormente no se puede retirar. ¿Sería distinto en el caso de Pego considerando que está trabajando de la mano con las instituciones financieras? Mira, es muy simple, Pavel, tanto cargar la billetera, lo que decimos nosotros, el cash-in, y también descargar la billetera, el cash-out. Muy, muy sencillo. Para cargar la billetera hay un sinnúmero de opciones a través de una tarjeta de débito, visa o mastercard de cualquier banco local, ir a un cajero automático de Banco Guayaquil que recibe depósitos, ir a cualquiera de los 18 mil bancos del barrio que tiene Banco Guayaquil en el Ecuador, o hacer un crédito desde tu cuenta, desde tu aplicación de tu banco a la cuenta Pego. Y exactamente los mismos canales para retirar. Puedes retirarlo en cualquier cajero de Banco Guayaquil, únicamente con tu número de celular, porque en este caso la cuenta Pego es tu número de celular. O ir a cualquiera de los 18 mil bancos del barrio, o transferir desde tu cuenta Pego a cualquier banco. Y señalando que no tiene costo ni ingresar el dinero a Pego, ni sacarlo de Pego. Es absolutamente sin costo. La idea es poder brindar un servicio que sea igual que el efectivo. Cuando uno anda con efectivo no paga cuando le da a alguien el dinero o cuando lo entrega. Entonces para poder reemplazar el efectivo tenemos que crear una propuesta de valor, un producto o un servicio que realmente impacte y sea mejor que lo que hoy es usar efectivo. El mecanismo que usted nos menciona también es interesante en cuanto a la verificación que usted nos menciona, que se lo puede hacer únicamente a través del número de celular. Esto es una opción bastante flexible y quizás atractiva para el cliente. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que se prevé implementar para garantizar la transparencia de estas transacciones? Mira, hoy para hacerte cliente de Pego hay una serie de verificaciones que llamamos nosotros biometría. Es decir, se pide el número de cédula, se pide un dato que viene en la cédula que se llama código dactilar. De ahí te pedimos que te tomes una selfie con tu teléfono. Esto lo comparamos contra registro de fotografías de registro civil de Ecuador. Buscamos hacer un match para poder identificar que la persona que está abriendo la cuenta efectivamente es la persona que es dueña de la cédula y que además es la que está haciendo la transacción. Vamos a verificar esos tres componentes y luego para cada vez que entras a la aplicación Pego te pedimos tu verificación también de biometría porque ya tenemos ese dato y cada vez que tú haces una transacción de retiro de efectivo en un cajero o banco del barrio enviamos una clave OTP, es una clave de un solo uso que llega a tu celular y es la que tienes que entregar ya sea al banquero del barrio para que lo ingrese al dispositivo o lo ingresas tú en el cajero. Con lo cual hay una doble verificación cada vez que hay un retiro de cajeros. Luego de a poco iremos implementando, conforme vayamos sacando funcionalidades, muchos más procesos de seguridad. Ahora, para quienes brindan bienes y servicios y quieran tener esta alternativa para poder receptar pagos a través de Pego, ¿cuál sería el mecanismo? Sencillo, Pavel, descargar Pego primero de cualquiera de las tiendas iOS o Android, darse de alta en la forma que te mencioné hace un momento, eso no toma más de cinco minutos. Yo el otro día con unos amigos les hacía el reto de que se descarguen, todos me decían, nos vamos a demorar, Rodrigo. No, vamos, cinco minutos toma hacerlo y desde ahí ya puedes empezar a pagar o cobrar a través de Pego. Pego también te da la opción para quienes hacen venta, por ejemplo, una persona que vende un heladero en la playa, en Salinas, puede descargar un código QR que puede mostrarlo en el teléfono o puede imprimirlo y pegarlo ahí en el carrito de helados y ya la persona que tiene Pego simplemente escanea el código QR, pone el valor que tiene que pagar y al heladero le va a llegar, pero en menos de un segundo, el dinero y acreditado en su cuenta Pego. Ahora, sabemos que dentro de la fase piloto de implementación de Pego ya ha habido una captación aproximadamente de 15 mil clientes según el comunicado al cual hemos tenido acceso. Nos gustaría hablar acerca de este plan de crecimiento de Pego, pero antes traer a colación algo que usted nos mencionó, cuando usted le hace el reto a sus amigos no les tomaría más de cinco minutos descargar una aplicación. Y es precisamente esto que viene de la mano con el comportamiento del consumidor. En ocasiones se está mencionando que quizás ya la descarga de aplicaciones viene en caída después del tremendo auge que tuvo con la aparición de las tiendas digitales como Play Store, iStory y todas las demás. ¿Cómo puede mantenerse relevante una aplicación en el mundo digital actual? Es una pregunta fabulosa, Pavel, y creo que es el gran reto que tenemos todos quienes estamos en el negocio de digitales, de procesos, servicios o productos que se venden a través de plataformas digitales. El espacio en el teléfono de las personas se va reduciendo, las personas queremos tener menos aplicaciones pero que éstas sean relevantes, con lo cual para nosotros en Pego fundamental es poder ser una plataforma de utilización cotidiana. Es decir, que puedas pagar todos los servicios, todas las transferencias, pagarle a cualquier persona, como te decía, al heladero, a la persona que te vende un café y que esto sea realmente algo de uso cotidiano. Si no lo volvemos de uso cotidiano, pasa como un segundo plano de tus aplicaciones y para eficientizar tu espacio en el teléfono, pues vas borrando. Entonces, es fundamental que nosotros lleguemos realmente a lo que el cliente necesita. Y como tú mencionabas, estamos en una fase todavía de piloto experimental y la idea es que el cliente nos vaya diciendo dónde debemos estar, cuáles son esas transacciones importantes y para volvernos realmente importantes en ese espacio del teléfono como aplicación digital. Rodrigo, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias en este espacio para informar a la ciudadanía. Muy buenos días. Gracias, Pablo.